Filtraron un video de Luis Miguel con su nueva novia y estalló la polémica. Las imágenes fueron registradas justo después de la cancelación del show que el cantante tenía previsto en Guayaquil. La organización difundió un comunicado. El último miércoles, Luis Miguel suspendió el show que tenía previsto brindar un show en Guayaquil debido a las fuertes lluvias que cayeron sobre Ecuador durante gran parte de la jornada. Tras varios días de incertidumbre, las empresas organizadoras Live Nation Latin America y Show High Events hicieron público un comunicado dedicado a los fans en el que hablaron de la devolución del dinero tras la cancelación del show. Desafortunadamente, el concierto de Luis Miguel programado para el 13 de marzo de 2017 en Guayaquil, Ecuador. Ecuador, se tuvo que cancelar debido a la lluvia e intentas y rayos que causaron el fallo total de los equipos de Luis Miguel y representaron una amenaza para la seguridad del público. El artista y su equipo informaron mediante un texto oficial que se publicó a través de las redes sociales. Asimismo, manifestaron que, Luis Miguel extiende sus mejores deseos a sus fans quienes esperaron en condiciones difíciles para que empiece el concierto, y espera poder regresar lo antes posible a Guayaquil y presentarse ante sus fans. La fecha exacta de su retorno será anunciada cuando haya mayor información disponible, sin embargo, para muchos, esta explicación no fue suficiente y la polémica se trasladó a las redes sociales ante la difusión de un vídeo en el que se puede ver a «El Sol de México» y su flamante novia Molly, Soul. Las imágenes fueron registradas después de la suspensión del show y muestran al cantante sentado cómodamente y relajado, recibiendo masajes de la joven de 19 años que tiene como pareja. La polémica se generó a partir de la actitud del artista, con críticas que se sumaron a las que el célebre cantante recibió también en nuestro país y que pueden leerse en las redes sociales.